Las siguientes son recopilaciones de los diferentes candidatos presidenciales que el Pentágono reveló. Archivos de la campaña de Frank Howard Donoghue, 1952. ¿Qué estamos grabando? Ah, sí. Sí, ya puedo ver la lucecita al umbral. Apagaré esto. Sí. Sí, ya. No sabía que se iba a llenar de humo esto. Hola, querido pueblo. Yo soy Frank Donoghue. Lo siento, se me olvida lo que iba a decir. Hola, querido pueblo. Yo soy Frank Donoghue. Soy el representante, candidato para ser su presidente. Y quiero decirles que es que todavía no sé. No sé si incluir lo que me dijiste. Sí, sí, ya sé, ya sé. Ya sé, no te preocupes. Hoy me dirijo a ustedes con un propósito. El propósito de ser un solo país, un solo pueblo. En estos momentos de crisis, en donde lo único que necesitamos es su apoyo. Les aseguro que durante mi periodo de mandato, nada, absolutamente nada va a ser que me distraiga de mis labores como presidente. No sé, no sé. No sé. Ponme este. Este del primero y este del segundo. Así decidiremos. Sí, sí. Sabemos la situación que atraviesa el país en este momento. Y es muy complicada. Por eso, yo... Olvide todo. Sabemos la situación que está pasando nuestro país en este momento. Por eso, yo... Frank Donoghue... Prometo... Esto... Esto está matándome, John. No puedo continuar. No puedo... Desear todas esas tonterías. Dios. Tomemos un receso, ¿sí? Y le dije a mi esposa... Oye, si quieres que no esté con otras, pues entonces estés en casa. ¿Te imaginas la cara que puso? Fue hermoso. Es el fondo. Está delicioso. El buque está algo robusto para un Merlot, pero... Está bueno. Está bueno. Nuestro propósito para este año es... Que ustedes tengan la plena seguridad. Que nosotros vamos a hacer el mejor trabajo posible. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Pero... No puedo firmar nada sin antes haberlo leído. ¿Quién creen que soy, Ronald Reagan? Está bien. Lo firmaré. Váyanse. Soy Howard Honejo y apruebo este mensaje. Ese estuvo bien. Me gustó. Me gustó. Está bien. Otra vez. Soy Howard Honejo y yo apruebo este mensaje. Ese estuvo un poco valurto. Creo que hay que hacerlo de nuevo. De nuevo. Yo soy Howard Honejo y apruebo este mensaje. Sí, me gustó. Me gustó que se quede ese. Por fin. Ya acabamos. Qué bueno. Creo la copia de esto para mañana. Gracias. Ay, que quede bien hecho, ¿eh? Porque no tengo tiempo de otra cosa. Mañana tengo cita con Marilyn Monroe. Adiós. Sí, adiós. Adiós.